Hola familia, espero se encuentren bastante, bastante bien. Como soy medio, medio, extraño, raro, y lo que está empezando también, medio extraterrestre, iba a decir. Me puede decir retardado, bagrezuco, y ya da da, ya da da, pero no me digan dado, porque solo me dicen dado. Los que me odian, y sé lo que están pensando. Que ese saludo de bastante, bastante bien, es el canal de Tu Cosmópolis. Que yo, Eduardo Alberto, se lo copié, pero no, yo como figura pública, solo se lo tomé prestado, prestado. Solo me hice poder agarrar, uy, esa frase hice otro inventado. Los malditos, malditos Jodilovers, hablan mal de mis hijos, sí, les dicen vigilitos, pero están mal, están mal. Vivilito y Vinilili, son niños reales, son mis hijos, mis hijos, porque yo sé lo que significa cada parada. Konichiwa, kanigwa, otaku, otaku. Ah, y por si no les quedó claro, I love you, mon. ¿Qué le estaba hablando? Ah, sí, de mis dos hijos. El primero, lo tuve con una menor de edad, hace ya tiempo. Le dije, tú no puedes cuidarlo, mejor dámelo, para que Maddy se haga cargo. Y si se porta bien, hasta mi mamá, dijo, Maddy, le va a comprar su Xbox One, de prichos, y lo va a cuidar, así como me cuida a mí, que soy su mantenido P3. ¿Vinilito? No me tocó el güerito a mí, ni mis ojos, que cambian de color con el sol. Maddy, dice, que es un muñeco, solo lo dice, para, quiero untar, y acordarte, por todo tu cuerpo, Tupita Pérez. No sé por qué dije eso. Ah, ya me acordé, ese fue mi primer ACMR. Ahora sí, lo que les iba a decir. Maddy, les dice, que es un muñeco, para lo que le das más polémica. Y que, y que los gorilobers, piensen, que en verdad, es un muñeco. Pero, ambos sabemos, que no es un muñeco, es mi hijo. Son mis hijos, el pal. Una vez, se nos pedió vinilito, mi hijo, en una combi, pero dijimos, que en un Uber. Solo, para que los malditos, malditos gorilobers, crean, que viajamos elegantemente. Que nosotros, como figura pública, no andamos en combis. Ese día, recuerdo muy bien, Maddy nos llevó a comprarnos ropa, a vinilito y a mí, a París. Uy, ese fue, en un sueño. A donde nos llevó, mi mamá, digo, Maddy, fue al tianguis. A la ropa de paca, para ser exacto. Dicen, los malditos, malditos gorilobers, que nos compramos pura ropa de tres pesos. Eso no es verdad, eso no es cierto. Algunas veces, son de cinco pesos. Y a veces, los malditos, malditos, tianguis. No se importa que seamos figuras públicas. Maddy, tiene que pagar, sin descuento. El precio completo. Y nos la dan, bastante, bastante cara. A 10 pesos la pieza. Pero la ropa, que me gusta más, es la que cuesta, 23, casi 24. O de 35, o más. Mucho más. Me excita demasiado. Y ahora, ¿dónde vi esto? Ah, sí, de un video porno. Digo, erótico. Eso no es porno, es erótico. Al regresar, al estado de Nesa, estado, lo oyeron bien. Dije, estado. Porque no es un municipio, es un estado. Municipio, suena y se oye muy lejos. Así como Chihuahua, suena lejos. Entonces, cuando veníamos en la combi, le dije, llévanos al soberano estado de Nesa. El chofer se me quedó viendo, pero nos trajo hasta los laboratorios. Y al llegar, nos bajamos, Maddy y yo. Y Virilito, no le dijo al chofer que iba a bajar. Ha de ser porque no habla, aún, es pequeño, es pequeño. Meses después, lo recuperamos. Llegaron a la puerta a dar unos toquidazos, pero toquidazos. Y me dice Maddy, Lolo, tocaron. Yo estaba bastante, bastante enojado. Que abrí la puerta y les dije, buenas noches. ¿Qué se los ofrecen? Ay, era la policía P3. Y nos traían a Panchito P3. Solamente nos dijeron, usen Uber. Ellos sí lo entregan. Soy el Joker. Ahora, mi segunda hija. Ella se llama Virilili Mouse. Igual que su madre biológica. Mi Virilili, ella se eshuelita con ojos de color. Aunque no sea hija de Maddy. Recuerden que Maddy solo hay una. No, eso no. Que Maddy es la que crea, no la que engendra. Por eso, a veces, me equivoco. Y le dijo mamá a Maddy. Pero no. Ella no me crea. Solo me mantiene. Y me compra los juegos. Y me compra mi dopa. Pero esa, es otra historia. ¿Qué les decía? Sí, de mi segunda hija. Ella fue concibida en San Miguel de Allende. De mi segunda infidelidad P3. Sí, Maddy lo sabía. Hasta ella nos pagó el viaje. Para que yo pudiera traerle una Virilili P3. Ya que Maddy no puede tener hijos. Solo tuvo a Shewitt. Pero yo me encargo de regalarle los hijos. Sí, ella los paga. Como todo aquí. Pero son de mi parte. De mi parte. Ah, por cierto. Maddy, Maddy. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? En my room. Mi cuarto. Mi cuarto. Bueno, ya no es mi cuarto. Ahora es nuestro cuarto. El de mi esposo, Panchito, Vinilili y el mío. Solo me falta uno para completar la familia. Porque si se acuerdan que les dije que quería tener tres hijos. Para enseñarles el abecedor de chiquito. El grande no. Porque solo le llego, solo llego hasta la G de José. Ya quiero regalarle a Maddy mi tercero y último vinilito. Digo, hijo. Hijo. ¿Por qué estamos cobrando 10 mil pesos? Por un saludo. Maddy nos va a dar 10 mil 800. Maddy me dará 10 mil. Ahora es para mi viaje. Y a ella la voy a dejar con 800 pesos. Para sus gastos del mes. Y para sus fungos. Soy el Joker. Ah, por último. Le mando saludos a los Chili Palmer. Ellos son mi voz oficial. Hola comunidad.